Música Cuando las abuelas nos decían que iban a amasar ravioles, imaginate la expectativa que teníamos, porque había que esperar hasta el fin de semana ir a su casa a visitarla para probar esos ravioles exquisitos que tenían un secreto, el relleno le ponían seso y de postre con que nos mimaban a nosotros, a todos los nietos, con esos panqueques riquísimos de manzana flambeados al rumbo. Así que, ¿qué te parece si nos vamos a la cocina a cocinar? Vamos a hacer el relleno y la masa para los ravioles. Tenemos algunas cosas que hacer, pero la verdad que son muy fáciles. Presta atención, ¿con qué empezamos? Con la masa. Esta masa, que como es una masa para pasta rellena, lo que hago es ponerle menos huevos. Generalmente, le ponemos un huevo para la pasta cada 100 y acá voy a usar medio kilo de harina y tres huevos. Un poco de agua, porque al tener menos huevos voy a necesitar humedecer y ahí tenés que ir mirando la cantidad que necesitas. Yo voy a empezar con un poco de agua y siempre vamos a agregar aceite. ¡Suscríbete al canal! Ya casi tenemos la masa terminada, bien amasada. Aprovechá siempre el peso del cuerpo para ir amasando hasta que nos quede lisa. No es una masa tan firme, ¿eh? Porque acordate que tenemos que hacer pasta rellena. Hoy, los ravioles de la abuela. ¿Qué vamos a hacer ahora? Importante. Es dejarla descansar un poco en la heladera. Pasamos al relleno. Este relleno que lleva un ingrediente, la verdad, que para mí, increíble, porque lo hace mucho más sabroso. Pero la textura que le da, sobre todo, es el seso de ternera. El seso de ternera, que es una de las vísceras blancas, hay que limpiarlo, no mucho. Y siempre que vos lo vayas a usar para hacer unos boñuelos, para hacer salteado, lo tenés que cocinar previamente. ¿Qué le tenemos que sacar al seso? Bueno, al seso hay que sacarle por fuera. Tiene como una película, ¿sí? Muy finita. Ahí lo vamos a ir sacando, ahí con la ayuda de los dedos. También podés hacerlo, si querés, con un cuchillo. Esto te conviene hacerlo en agua. Es muy delicado. No es como otras vísceras, que tienen mucha textura o es muy firme. Así que, acá, delicadamente, mirá, ¿ves cómo se va limpiando? Va saliendo. Y después, ¿por qué en agua? Porque hay que limpiarlo bien. ¿Cómo los tenés que cocinar? Yo voy a sacar, porque tengo el agua demasiado caliente, lo retiro. Solo una hoja de laurel, sal. Y vamos a ponerle medio limón. Eso es todo. La cocción del seso no es hervir. ¿Viste que cuando hierve el agua, borbotea? No. Lo que tenemos que hacer es bajarle un poco la temperatura y antes de que hierva, 80, 90 grados, acá ponemos nuestro seso, que ya tenemos limpio, más o menos, por 10 minutos. Y esto lo vas a hacer siempre que vayas a utilizar el seso en cualquier receta. Pero los ravioles de la abuela no se hacían si no tenían seso. ¿Con qué empezamos? Empezamos con manteca. Siempre esperá que tenga temperatura. Y ahí agregamos primero la cebolla. En este momento, pongo sal, ajo, cebolla, ajo. Y en realidad son unos ravioles de verdura. ¿Por qué? Porque casi todo el relleno va a llevar acelga o espinaca. Que yo lo que hice fue agua bien caliente, la blanqueé como lo hacía mi abuela, ella no la salteaba, la espinaca se hervía rápidamente. Después hay que escurrirla bien, bien. Si lo pones en un trapo, en una servilleta, en un repasador limpio, mucho mejor, porque hay que sacarle toda el agua. ¿Y qué hacemos después? Sobre la tabla la picas lo más chiquitito que puedas. No licuarla, hay que picarla. Mirá, mientras la cebolla se va cocinando, ya le voy a agregar esto. ¿Ves? Que se nota, no está licuada, está picada bien chica. Pero además no tiene nada de humedad. Pimienta blanca. Y ahora ya casi tengo el relleno. ¿Qué me faltaría? Bueno, para mí, el secreto de esta receta que es el seso. Viste que cuando estaban frescos, sin cocinar, tenían una textura como muy floja. Ahora, toman un poco, y yo otra cosa que me acuerdo de los sesos, es el seso, así tal cual, salteados con manteca. No, son, mirá, mi mamá los cortaba, los cortaba así, te muestro rápido, los pasás por harina y los salteás de un lado o del otro en manteca. La verdad que me guardaría uno. Picamos, 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 picamos. No sale el aroma que tengo acá del seso. Ya tengo esto, ya está cocido. ¿Qué? Lo que quiero yo ahora es terminar de hacer el relleno este que te voy a mostrar. Para eso, me traigo un bowl. Me falta algo acá, un condimento, la nuez moscada. Me gusta mucho la nuez moscada, ¿eh? Pero aparte, para los rellenos de la pasta, no, es irreemplazable. Ese aroma de la nuez moscada me encanta. Bueno, ya tengo el seso picado. ¿Se va a ver? No, porque ahora cuando lo mezclemos no es la idea que se vean que se vean los pedacitos del seso ahí dentro. Le aporta ese sabor único que está ahí. El sabor del seso está en el seso, no hay en otro lugar ese sabor. Vamos adentro. ¿Qué más? Queso rallado. Mucho queso rallado, ¿eh? Y para esto hay que rallarlo bien finito. El queso rallado en hebras no me gusta. Acá me gusta que el queso quede bien incorporado. Voy a poner hasta ahí y después vemos si me falta me falta algo más o no. Y dos huevos. El huevo va a servir para ligar uno dos increíble este relleno. Ya me quiero comer los ravioles de la abuela. mirá, esto ahora lo llevo a la heladera un poco. Cuando tome frío ya va a estar listo para que armemos los ravioles. El relleno y la masa. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a estirar la masa. Siempre con la máquina si tenés y no a palote empezamos estirando abriendo bien los rollos. que quede bien abierto. Yo estoy usando semolín. y no a palo. Y no a palo. Y no a palo. Y no a palo. 2 milímetros y con eso suficiente ahora las ponemos para que no se nos peguen y podemos empezar a armar los ravioles yo en este caso tengo esto que es mucho más práctico el molde de los ravioles de los abuelos ahora vienen en plástico, en otros materiales pero estos son para mi me hacen acordar a ellos no muy gruesos si te conviene poner un poco para que no se nos peguen de harina o de semolín lo que estés usando apoyamos nuestra masa y lo voy a hacer con la cucharita una vez que los tenés que vos decís bueno porque ahora van a bajar cuando yo pase el palote de madera van a bajar cerramos 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 acomodamos importante que acá la masa llegue a todos lados y ahora sí mirá de vuelta harina o semolín y a pasar la masa acá no tengo abierto de este lado sí y como tengo aire lo que me conviene es del lado que está cerrada la masa dejarlo hacia mí porque yo voy pasando el palote y por acá va a salir el exceso de aire que obviamente hay así ves de a uno y así le fuimos sacando todo el aire bueno los domingos cuando éramos muchos había de estas varias puestas sobre la mesa en ese momento que éramos chicos mi abuela siempre decía uno de esto por persona la verdad que es una gran porción yo voy a seguir haciendo la otra y esta la dejamos acá porque también es bueno que quede un poco oreando antes de cocinarlos mirá esto hierve sal un buen puñado de sal y ahora bajo un poco la temperatura no es como la pasta seca prefiero bajar un poquito y todos adentro vos también no te quedes acá ahí va se fueron todos al agua ya están arriba dos minutos y los sacamos sacamos el agua te digo que ya así tiene un aroma la pasta fuente mi salsa mi salsa mi salsa de hongos qué le falta mirá queso rallado qué voy a hacer ahora quiero probar como si fuera poco después de comerte dos platos de ravioles la abuela siempre tenía reservado algo más dulce y uno de sus clásicos eran los panqueques de manzana voy a empezar acá con harina manteca que está fundida un poquito de manteca 20 gramos alcanza y huevos más o menos 100 gramos de harina por cada huevo o sea dos huevos 200 de harina siempre me gusta agregarle una punta de sal y empezamos no toda ahora lo que siempre te digo cuando haces panqueques para que no te queden grumos un poco de leche de los 400 que tengo agregamos 100 y ahí la masa me va a quedar muy densa pero la quiero así porque esto me da la posibilidad de ir rompiendo si me quedaron algunos grumos mientras la llevamos a reposar en la heladera ya está lista acá tengo la masa igual que la que hicimos reposada sartén caliente no demasiado pero tiene que estar caliente voy a poner un poco de manteca está perfecta la temperatura no tiene que quemarse la manteca tiene que fundir no necesito demasiada temperatura vamos a dejar un poco de exceso de manteca en el sabor va a quedar perfecto y este es un panqueque que tiene que ser grueso porque va a ser casi como un panqueque relleno entonces empezamos haciendo primero la base y ahí ponemos masa si este panqueque lo haría con dulce de leche sería muy finito porque después llevaría el relleno acá no vamos a poner te digo 3 4 milímetros de masa mientras se va cocinando yo ya puedo ir agregando las manzanas viste que yo no le puse azúcar obviamente después te voy a mostrar todo lo que lleva pero vos esta masa la podrías usar para hacer otras cosas hasta si querés algunos crepes salados o canelones salados bueno los canelones italianos los típicos canelones rellenos ahora ya empezó a cocinar la masa de abajo tengo que agregar masa por encima porque el panqueque este va a ser grueso masa las manzanas y de vuelta masa bueno ya lo tenemos que dar vuelta vamos a agarrar un plato porque rebolearlo a veces no es tan fácil al plato le pongo un poco de manteca para que no se me pegue pero nada más algo en la superficie vamos a la sartén mira excelente parece una tortilla de manzanas y ahora que voy a hacer pongo un poco de masa si esta masa ahora va a cocinar del otro lado como me gustaban estos panqueques bien gordos pero acá no tengo que cocinar lo que tengo que hacer ahora tengo la masa que todavía está cruda volver el panqueque mi tortilla de manzanas y ahora con la masa que puse más la que todavía le faltaba un poco de cocción ya está subimos acá la temperatura y ahora lo que tenemos que lograr es que la masa que estaba por debajo empiece a cocinar la de arriba está perfecta ¿qué necesitamos para terminar esto? necesitamos agregarle un caramelo podés hacer el caramelo acá ponés el azúcar pero sabés que es más difícil de controlar que no se te pase y el caramelo lamentablemente cuando se te pasó se pone amargo entonces lo que hacemos es 300 de azúcar 100 de agua primero 100 de agua con todo el azúcar lo cocinás hasta que llega al color caramelo y le agregás el resto de agua con eso baja la temperatura y ya lo tengo lista y algo que le da el gusto tan particular es una bebida alcohólica el clásico es el rom me encanta mirá ya lo tenemos agrego el caramelo mirá y ahora ¿qué va a hacer este caramelo? va a embeber toda la masa toda la masa que tenemos mirá 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 y se va a terminar de cocinar con este caramelo mirá ¿lo ves? y ahora sí ¿está caliente? a ver si quieres ahí encendió mirá ¿qué te parece? ay qué rico esto por favor me voy a buscar el plato donde lo quiero servir hasta la última gota esto que está caliente pero es lo que le da para mí lo que le falta el caramelo con el rum y las manzanas mirá si querés azúcar voy a soplar un poco ¿eh? voy a soplar un poco ¿qué te parecieron? esos ravioles un secreto que siempre es mucha cantidad de relleno para la masa y esos panqueques para mí son un placer una delicia que me hace acordar a mis abuelas y como siempre no hay nada como lo he hecho en casa la masa y no hay nada ¡Gracias!